¡Oh, no me lo puedo creer, la verdad! Por fin podemos estar las tres amiguitas juntas. Estaba segurísima de que se iba a cancelar de nuevo. Sí, yo también. Oh, vaya. ¿Y por qué me miráis a mí, chicas? Oh, perdonad, pero hoy tampoco puedo. Tengo que cancelarlo otra vez porque... Es que ha llamado a mi chico. Sí, y estoy súper enamorada. Ay, no os metáis conmigo. Es tan encantador y gracioso. ¡Y sexy! No es cierto, yo nunca he dicho eso. Claro que sí, cosas mucho peores. ¡Ah, qué vergüenza! Sí. Bueno, ¿y cuándo vamos a conocer a tu Superman superinteligente y superatractivo? Al superabogado de Rosenheim, ¿eh? Bueno, ya llegará. ¡Mira, se ha sonrojado! Pero qué juntas son. Quiéreme cuando puedas. ¡Mira! 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 La escuela de vuelo no tiene la culpa. Es por puerta mayor. ¿Ya? ¡Qué remedio! ¿Qué ha pasado? Si venían a volar en Ala Delta, ya pueden volverse por donde han venido. Pero ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Hoy es peligroso. Déjeme. Déjalo, Consti. ¡Venga, vámonos! ¡Era tu regalo de cumpleaños! ¡Ahí va! Es una águia do mar. ¿Cómo lo llamáis vosotros? Figargo europeo, ¿no? Supongo. ¿No se habían extinguido? No. Hace algunos años han aparecido en Baviera. Muy pocas. Es la primera vez que lo veo en la naturaleza. Quizás se ha escapado. Tiene una cinta en la pata. Buenos días. Anton Weidinger. Ah, Bauman, hablamos por teléfono. Teníamos una reserva. Tres principiantes. Ah, sí, ya me acuerdo. Sí. Lo siento, pero esto es un caos hoy. Ya hemos tenido varios ataques de buzardos ratoneros, pero aquí el amigo los supera a todos. Lleva desde las nueve y media encaramado a la roca y ataca a todas las alas delta que quieren volar. Bueno, creo que no es un ataque. Creo que está enamorado de sus alas delta. ¿Enamorado? Sí, objetofilia. A veces pasa en la naturaleza cuando no hay mucho entre lo que poder elegir. Como los hombres. Sí, está buscando una pareja. O sea que... ¿Cree que quiera parearse con mis alas delta? Sí, bueno... Soy veterinaria. No es más que una hipótesis, pero... ¿Veterinaria? Oiga, ¿y qué hago yo ahora? No puedo mandar a casa a mis clientes cada vez que venga de visita. Bueno, sí, mañana todavía sigue aquí. Si quiere, puede llamarme, ¿vale? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues cambio de planes. ¿Qué hacemos ahora? ¿Squash? No, demasiado movido para mí. No, a mí tampoco me apetece. ¿Bolos? No, creo que entre semana no abren hasta las cinco. Es verdad, sí. Entonces vamos a mi casa y vaciamos la nevera. Uy, eso lo hago casi a diario. Creía que íbamos a hacer algo especial. No puede ser. Ese es un alumno mío. ¡Oye! ¡Eh! ¿Por qué no has venido a clase esta mañana? Estaba enfermo. Ya. ¿Y ya te has recuperado? Ya me encuentro mejor. Ya lo veo. ¡Cuidado! No me creo nada, ¿sabes? Pues pregúntale a mis padres. No lo dudes. Ah, tú sigue. ¿Pero qué ha pasado? Freddy falta muchas veces. ¿Cómo va a sacarse la selectividad? Bah, no te preocupes. Yo también hacía novillos siempre. ¿Quién no los ha hecho? Le conozco desde los 11 años. Se drogaba, traficaba. Es un alumno muy problemático. Hacía todo lo que no podía hacer. Ah, Dios. Espero que no vuelva a las andadas. Tengo que ir a ver a sus padres. Tengo que aclararlo. ¿Ahora? Lo siento mucho. Genial. Pues adiós a nuestro día de chicas. Buenas. Buenas, padre. Buenas tardes. Deberían patentar el olor de su panadería, ¿sabes? Bizcocho de cerezas. Si se espera un poquito, está a punto de salir uno del horno. Pues póngame una porción. También una para la señora Bauman, ¿no? No, por desgracia, hoy tiene libre. ¿Por desgracia? ¿He dicho por desgracia? Eso ha dicho, padre. Pues qué raro. A lo mejor lo he oído mal. No, eso era la solicitud de la madre. Renace Fiji Maya. Dos hijos, nueve y once. Fui hace diez días a verla. Entonces espero su llamada. Gracias. Uf. Estoy teniendo alucinaciones. ¿Por qué ya no puedo vivir sin usted? Creo que soy yo quien alucina o huele a bizcocho de cerezas. ¿Qué fue lo que dijo? Día de chicas. Por mí, como si se acaba el mundo. No voy a cambiarlo. Para que quiera un día de chicas, puedo comer bizcocho con mi párroco favorito. Pues solo he traído un trozo. Me vale. Y lo compartiré con usted, pero solo si... me cuenta qué ha pasado. Ah, señor Loble. ¿Sí? Hola, perdón por presentarme sin avisar. Soy Michelle Schmidt, la profesora de Freddy. Ah, creo que hemos hablado alguna vez por teléfono, ¿no? ¿Qué? ¿Ha vuelto a liarla o qué? ¿Porros? No, pero hoy no ha ido a clase. Señor Loble, ya estoy harta. Sandra no me deja hacer nada. ¿Por qué? Sí, porque yo ya he venido aquí cinco veces de vacaciones y ella lo hace todo mal. Me dejáis hablar con esta señora un momentito de nada, guapas. Mientras tanto, podéis ir preparando los ponis para la carreta. Yo también quiero probar. ¿No tienen vacaciones ya en Baviera? Los berlineses ya las tienen. Ya, pero sabe que su hijo tiene la selectividad el año que viene. Sí, sí, ya lo sé. Se ha empeñado con eso. Aunque por mí no hacía ninguna falta, la verdad. ¡Lizzy! ¡Desde delante! ¡El poni te dará una patada como se asuste! Pero oiga, Freddy vale mucho. Bordaría los exámenes. Si va a heredar la granja, ¿para qué quiere bordar los dichosos exámenes? ¿Ha hablado usted con él? Quizá tenga otros planes. ¿Qué es usted, su profesora o una orientadora? ¡Alto, alto, alto! Llevaos esto para dar de comer a los animales. ¡Ah, sí! ¡Krista, ven aquí! Ella es la señora... Schmidt. Soy la coordinadora de secundaria. ¿Eso qué es? Profesora. ¿Qué hay? Encantada. Ya hablamos por teléfono antes. Ah, Freddy ha vuelto... ¡No, no es eso! Ha venido porque falta mucho a clase. Ya, claro. Es que enferma mucho. Ajá. Pero ya está mejor. Sí, ya lo veo. Hola. Ya le he dicho antes que ya estaba mejor. Entonces mañana podrás hacer el examen de química. Te espero. Bueno, que tengan un buen día. Adiós. ¡Adiós! 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 Mi profe nunca ha venido a verme a casa, la verdad. Ni a mí tampoco. Profesores, no cambian nunca. Vieja bruja, la habríamos llamado en mi época. Ella es simpática. ¿Simpática? ¡Eh! ¡Niñas! ¿Qué os parece el colegio? ¿El colegio? ¿El colegio? ¿Lo ves? Esos sí son niñas normales. Bueno, niñas, voy a traer la carreta y nos vamos. No le digas nada. Cada vez que discutís, creo que le va a dar algo de cómo se pone. No, y mil veces no. No, váyase a casa ya y relájese. Pero es que yo no tengo ganas de relajarme. Porque ya no se acuerda ni de lo que es. Leer un buen libro en la hamaca, por ejemplo. Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez que leyó un buen libro en la hamaca? Yo, yo soy párroco. Y yo trabajadora social. Ya, ya. Ya, ya. Pues no me moleste. ¿Qué haces aquí tan pronto? Primero, hola. Yo también me alegro de verte. Hoy es mi día libre. ¡Oh, te vas de casa! Lala ha perdido las elecciones. Y ya sabes que quiero poder inaugurar el restaurante la semana que viene. Porque dice que como no me vaya ahora mismo, a Múnich para hablar con ella sobre qué pasa con nosotros, me va a dejar. Para siempre. Vaya, eso sí que es amor. Mira, ahora no puedo aguantar tus ironías. ¿Puedes quedarte a cargo de todo esto hasta que yo vuelva? Encantada. ¿Sí? Tengo una duda de química. Yo también. Oye, ¿para qué necesitamos todo este rollo? O sea, C, 3, 0, más... No me sé ni el símbolo de delante del signo de igual. ¿Habéis empezado otro tema después de la ley de dilución de Oswald? No, no te has perdido nada. Qué suerte que no has venido. Mi padre no me ha dejado ir. Pues qué potra, el mío me manda a clase con 39 y medio de fiebre. ¡Adrián! Te juro que un día de estos se muere de un infarto. Luego te llamo, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Mucha suerte mañana en el examen. ¿Qué te joda? Esa no la había oído. ¿Qué? ¿Te has preparado bien? Tengo 17 años. Con 17, uno también se equivoca. ¿Por qué son los padres siempre tan... ¿Insufribles? Sí. Porque son hombres. Yo también. Eres la excepción que confirma la regla. Venga, vamos a comer. Pausa de química. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Si tú eres...! ¡Hola, Filipa! ¡Hola! Papá, ella es la nueva veterinaria de la que te hablé. Ella salvó a mi cobaya. Tom Kleinke, hola. Filipa, hola. ¿Qué tal está Blackie? ¿Te acuerdas de su nombre? ¿Cómo podría olvidarlo? Está muy bien, porque dejamos la casa vieja y estamos buscando una casa nueva. Ah, entonces vamos a ver la misma. Como cientos de candidatos, sí. No es tan fácil encontrar casa en Frulin ahora. Ya alquilan garajes a los veraneantes. Lo sé, llevo buscando una eternidad. Podríamos dejarnos nuestros números, por lo de la casa. Sí, genial. Le marcaré mi número. Es un nombre difícil. Bueno. Bien. ¿Vamos? Adiós, Filipa. Adiós, cielo. Mucha suerte. Gracias. Recuerdos a Blackie, ¿eh? Sí. Adiós. Hola. Perdón. Doctora Furtado. Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy yo. Tenía usted razón. Sigue ahí subido. O sea... El pájaro. Bueno. Me dijo usted que es veterinaria. Sí. Todavía sigue subido en la roca. Ah, es usted. Sí. Lo siento mucho. También por el ave. Disculpe, ahora tengo una cita importante, pero... Podría ir mañana temprano a verle, si quiere. Sí, vale. Cuanto antes mejor. Porque no puedo mandar a la gente otra vez a casa. De acuerdo. Mañana temprano. Prometido. Seguro que puedo ayudarle, ¿vale? Bien. Gracias. Bueno, es un poco como Hitchcock. Ya sabes que los pájaros atacan a las personas. Sí, claro. Esa pobre ave tiene ganas de cambiar de pareja. Es normal. Venga, no me tomes el pelo. Que va en serio. ¿Sabías que los carboneros y los gorriones tienen una vida amorosa de lo más ajetreada? ¿Y sabes por qué? Porque son listos. ¿Eso te parece? Mientras las hembras empollan sus huevos, ellos ligan con otras hembras. Caray. ¿Solo ligan? No, claro que no. No se cortan nada. Lo tienen todo. Tienen matrimonios gays o machos con varias hembras. Son muy curiosos. ¿Y qué quieres decirme con eso? ¿Qué paralelismo hay contigo? Ninguno. Los carboneros de Leipzig son muy distintos. Se quedan encantados en su nido. ¡Qué ganas de que llegue la Navidad! ¿La Navidad? Vamos a vernos. ¿Tenemos planes? Te voy a dar tantas galletas y pasteles navideños que vas a reventar. ¡Oh! Entonces quizá debería hacer otros planes. ¿Otros planes? ¿Estás loco? Tú déjate sorprender, ¿vale? Buenas noches, Katia. Buenas noches. Que descanses. Sí, y tenía que ir al baño y entonces mi linterna no funcionaba. Así que al pasar se tropezó con mis pies. Estaba súper oscuro. No se veía nada. ¿No quieres comer un poco de pan con mermelada o tal vez un huevo? Mi madre ya le dijo que somos veganos, ¿verdad? Ya, pero el huevo no es un animal. Y no estoy segura de que lo hayas decidido tú sola, la verdad. Y de repente noté como algo muy caliente en los pies que no paraba de moverse. Y entonces se puso a gritar como una loca. Bueno, era un ratón. Seguro que tú también habrías gritado igual que yo. A mí no me dan miedo los ratones. Pues ya te meteré uno esta noche en la cama. Podéis dormir en el pajar. Ahí hay muchos ratones. Adiós. Adiós, Freddy. Vaya, el maldito vendaval de la semana pasada lo ha destrozado todo. Ten cuidado, no te caigas, papá. Bueno, podría sujetarme la escalera. O mejor aún, podría subir tú y luego también arreglarla cerca. Papá, ahora no puedo. ¿No podemos hacerlo esta tarde? ¿Esta tarde? ¡Ah, sí, claro! Los ponis del establo, todo el trabajo, todo adaptado a tus estudios, ¿verdad? Tengo un examen de química. ¿Para qué necesitas esa bobada? Deberías aprender tradiciones. Y más respeto a la gente mayor. Yo a tu edad estaba muy agradecido. Pero tú debería desheredarte. Pues hazlo de una vez. Ya estoy harto de tu asfixiante mundo diminuto, ¿entiendes? ¡Crista! ¿Has oído eso? ¡Mi mundo diminuto! Sabes perfectamente que mi examen médico de la última vez no estaba bien. Y que no me conviene enterarme. ¡Crista! ¡Mira lo que hace tu hijo! ¡Uber! ¡Freddy! 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 ¡Uber! ¡No! ¡Papá! ¡Respira! ¡Despacio! ¡Rápido, hijo! ¡Llama a una ambulancia! ¡Rápido! ¡Falta el aire! ¡Tranquila! 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 ¡Niñas, traedme agua! ¡Agua! ¡Respira! ¡Respira! ¡Oiga! ¡Necesitamos una ambulancia! ¡Camino alto 17! ¡Respira! Bueno, mucha suerte con el examen de química. Gracias. Te irá bien. ¡Chau! ¡PSTRA мер papa! ¡Sí! Hola, Michelle! ¡Hola! ¡Пállate! ¿Qué? ¿Ha vuelto ya tu alumno? Ah, él no puede hacer mucho. Sus padres viven en otro planeta, ¿sabes? ¡Ellos dirán lo mismo de nosotras! Nos llamamos, ¿vale? Sí. No, qué va. Eso solo está en la página 96. No, no me he estudiado más. Buenos días. Buenos días. Perdoné, pero me encuentro muy mal. De acuerdo. A ver, ¿qué provoca una reacción química? ¿Nora? Una reacción química... Eso tiene que ver con las relaciones químicas... ¿Enlaces? Enlaces unidos en moléculas o cristales. Sí, o una reacción química también puede ser causada por haberse preparado poco para un examen. De verdad que me encuentro muy mal y me duele mucho la tripa. Me ha bajado la... ya sabe. Entonces tráeme un justificante médico. Sí. No tiene morro ni nada. Bien, ¿alguien más se encuentra mal de repente o falta alguien? Falta Freddy. De acuerdo. Espera tu momento. ¿Puedes llamar a los padres de Frederick Loeffler, por favor? Hoy ha vuelto a faltar. Hola, ha llamado a la granja de Ponies Loeffler. Ahora no estamos. Por favor, deje un mensaje. Esto es increíble. Tengo que volver a clase. Tienen un examen. Tengo que volver a la granja de Ponies Loeffler. Adiós. Adiós. Hola. Hola, señora Bauman. Buenos días. Ah, señora Bauman. ¿Qué tal ayer su día libre? ¿Dónde están las cámaras que me vigilan día y noche? Ya sabe usted que las noticias vuelan en Fruling. ¿Qué le pongo? Ayer me zampé el bizcocho del párroco. Necesito más. Este. ¿Bizcocho de cerezas? Está rico, ¿eh? Ah, por desgracia. ¿Ha dicho por desgracia? He dicho por desgracia. Qué raro. Dos. Dos. Vale. ¿Qué dirección era? Sí, descuide. Se lo digo. Adiós. Tenga. Yo siempre le robo el suyo. ¿Un café? Gracias. Oiga, si es bizcocho de cerezas, esta vez sí que me lo como entero. Tiene que ir a echar un vistazo a la granja de ponis. He comprado dos trozos. Puedo con los dos. El marido ha sufrido un infarto. Y la mujer necesita ayuda urgentemente con las niñas de veraneo. De acuerdo. Nada de migas. Y coja un plato. Siempre cojo un plato. No debería mentir, padre. ¿Mentir yo? Yo nunca miento. Vamos. Un plato. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola. Hola. Soy Katia. Me he enterado de lo que ha pasado. ¿Todavía está vivo? Claro que sí. Tranquila, se está en el hospital en buenas manos. ¿Vosotras estáis bien? Sí, pero ha sido horrible. De repente se puso a hacer... Mi abuela a veces también tiene ataques de epilepsia, pero el de hoy ha sido mucho peor. Me lo imagino. ¿Estáis solas aquí o hay alguien más de la familia? Su mujer se ha ido con él al hospital, pero Freddy está dentro de la casa. Quería prepararnos la comida, aunque le hemos dicho que no queríamos nada. No puede ser. Pues voy a verle y ahora vuelvo, ¿vale? Escuches a mi abuela, ¿le crees que se va a poner? Sí, espero que se ponga sus dedos. ¿Hola? ¿Freddy? Hola. Yo soy... Sé quién es. Me lo ha dicho mi madre. Oye, ¿no te vi ayer en una moto? Sí. Siento mucho lo de tu padre. Voy a hacer patatas rehogadas para las niñas. No te esfuerces mucho, no tienen hambre. ¿Has tenido más noticias? Tiene razón. Soy muy mal hijo. ¿Eso te dijo tu padre? Da igual. ¿Quieres hablar? ¿Por qué piensan todos que hablar sirve de algo? Una mierda de vida no tiene arreglo. Es el buzón de voz de Michelle Schmidt. Deja un mensaje. Gracias. Hola, Michelle. Soy Katia. Solo quería decirte que el padre de tu alumno, de Freddy, hoy ha sufrido un infarto. Es para que lo sepáis en el instituto. Bueno, ya era hora. Me llamó hace dos horas y me dejó un mensaje diciendo que no hacía falta que viniera, porque ya se había ido. Sí, ya lo sé. Y le he vuelto a llamar porque ha vuelto otra vez. Ah. Ya verá la que me ha armado el muy sinvergüenza. Pero qué peste. Yo lo creo que ha pesta. Y mañana llegamos a los 27 grados. ¡Ah! ¡Meu Deus! Sí, lo que usted diga. ¡Ah! Aquí al lado hay un matadero. Estoy seguro de que el muy granuja ha ido a robar toda esta carne de ahí. ¿Sabía usted que el pigargo solo se enamora una vez en la vida y que se esfuerza mucho por impresionar a la hembra? Pues creo que el ala delta es su gran amor. Me importa un pimiento. Como no acabemos con esto pronto, ya puedo ir pensando en cerrar el negocio. ¿Dónde está? Ni idea. Ah, mire. Ahí lo tiene. ¡Qué asco! Bueno, niñas. Enseguida comemos. ¿Eres nuestra nueva madre vacacional? Algo parecido. Soy trabajadora social. Ah, sé lo que es. En mi pueblo hay una. La que quiera come algo. Y a la que no, se lo caliento luego. ¿Tú? Sí, porfa. ¿Esto lleva salchichas? Sí. ¿Eres vegetariana? Somos veganos. ¿Somos? Nosotras no. Solo este bicho raro. Bueno, no sé. Es un bicho raro por comer otras cosas. Sí, gracias. Pues entonces aparta las salchichas. ¿Te hago otra cosa? No, gracias. Comeré fruta. Por lo menos es más sano. Pues mi madre dice que los pesticidas que les echan a la fruta y la verdura son un problema global. Pero esta no, no tiene pesticidas. Pero la lluvia lleva a los pesticidas a todas partes. ¿Cómo puedes ser tan ingenua? ¿Puedes seguir sirviendo tú? Enseguida vuelvo. No, gracias. Ya me sirvo yo. Si me lo sirves, tú me sabrán mal. Pues me ha dado a mí el cazo. Así que esta vez te quedará sin... Gracias. Menos mal que me has llamado. Bueno, tú conoces mejor a Freddy. Quizá puedas calmarlo. ¿Cómo está? Regular. ¿Y el padre? Ni idea. La señora Lofler sigue en el hospital. ¡Eres una imbécil! ¡Lissi me ha tirado la comida adrede en mis pantalones nuevos! ¡No es verdad! ¡Está mintiendo! Seguro que no lo ha hecho a propósito. Límpiatelos con un paño húmedo y ponte otros pantalones y ya está. Pero... Enseguida estoy contigo, cielo. ¡Ah! ¿Dónde está? Arriba. Freddy. La señora Baumann ya me lo ha contado todo. Lo siento mucho. De verdad. Puedes repetir el examen en otro momento, pero... No cometas ese error. Ya hemos hablado de esto muchas veces. No deberías... No puedes abandonarme, ¿oyes? Te has estado esforzando mucho. ¡Habla conmigo! Michelle. Vamos, déjalo. No es el momento. Ya. No pienso repetir el puñetero examen. Ni voy a volver al instituto. Se acabó. ¿Qué está pasando aquí? Mamá. ¿Cómo está? No era mi intención. Ha sido un ataque de ansiedad. No un infarto. Pero van a dejarlo unos días igualmente en observación. Es una buena noticia. Soy la trabajadora social Katia Baumann y ella es... Ya sé quién es. ¿Ha venido otra vez por lo de la maldita selectividad? Aunque le cueste creerlo, ahora mismo tenemos otras preocupaciones. Ya le he dicho que no voy a volver al instituto. Ahora puedo ayudaros más, tengo mucho tiempo. Me temo que todo esto ha sido culpa mía. Yo he llamado a la señora Smith. Somos amigas y pensé... ¿Qué? Bueno, pensé... No sé en qué estaba pensando. Solo quería ayudar. Sí, bueno, igual que yo. Que se mejore su marido. ¡Ah! ¡Estás aquí! Mira, la mancha se ha quitado. ¡Oh, eso es fantástico! Mira quién ha venido. ¡Hola! ¡Ya has vuelto! ¿Qué tal está Uber? Estábamos muy preocupadas. Ya, ya está mejor. Michelle. Dime, ¿has quedado con tu abogado de Rosenheim o tienes algo de tiempo para mí? No, no hemos quedado. Perfecto. Si hace bueno, podemos comer en mi terraza. Pues claro. Me alegro. Las niñas están ayudando a mi hijo. A ellas les divierte y Freddy tiene mucha mano con los niños. Estupendo. Entonces ya puedo irme tranquila. Gracias. Qué limpio está todo. ¿A qué hora vengo mañana? A las siete. A esas horas ya se han levantado. ¿A las siete? Sí. En cuanto a la señora Smith... No se lo tome a mal. Es una profesora muy entregada y solo quiere lo mejor para sus alumnos. A veces exagera un poco, pero... Yo también quiero lo mejor para mi hijo. Y nosotros ya sabemos lo que nos conviene. ¿Qué tal el examen? Oye, ha llamado Mark y luego han llamado por algo de un título de propiedad de mi padre. Déjalo, luego llamo. ¿Tienes hambre? Sí, pero no. He quedado con Nora. ¿Qué tal el examen? Tienes visita. A lo mejor comes acompañada. Hola. Espero que no haya venido por el examen. Aún no los he corregido. No soy tan rápida. Vale, buenas tardes. Igualmente. Menudo día. No te preocupes, mujer. Tenías buenas intenciones. Ya. La señora Lofler es mi mayor admiradora. Y su marido más. ¿Te apetece, pavo? Ay, sí. Oye, una cosa. ¿Podrías darle a Freddy esta carta mañana? Es que no puedo dejarlo así, ¿sabes? ¿Qué le has escrito? Que debería ir a la universidad. Tiene potencial y sus padres no lo entienden. Su madre me matará. Bueno, cuando reciba el premio Nobel, será en parte gracias a ti. ¿El premio Nobel? Pues así, acepto la mitad del premio. Bueno, ¿te ayudo en algo? Pica la cebolla. Oh, vale. Buah. Buah. ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Meu deus! ¿Significa algo así como Virgen Santa? Sí, es portugués y significa algo así. No nos deja limpiarlo, porque se cree que esto es su nevera. Su nevera. Mañana llegará esta peste hasta Fruling. No podemos dejarlo mucho más tiempo aquí. Está enamorado. Me importa un pimiento que esté enamorado. Lo echamos de aquí o en poco tiempo acabaré en quiebra. Disculpe un momento. Doctor Afortado, dígame. Hola, soy Tom. Clanker, el padre de Marie. ¡Oh, hola! ¡Qué sorpresa! ¿La interrumpo? No, no me interrumpe. ¿Le dieron el piso? Ah, no. Al final me dijeron que no. Ya, y a nosotros. La llamo... Bueno, se trata de mi hija Marie. Verá, desde que murió su madre, la llevo al psicólogo, porque no quiere saber nada de mujeres adultas. No quiere que le digan nada. Las compara a todas con su madre. ¿Lo entiende? Y con usted me pareció que por primera vez se siente cómoda, libre, hasta contenta. Hace mucho que no la veo así. Solo quería decirle eso. Bueno, sí, su hija también me cae muy bien. Y si puedo ayudarla, yo encantada. Sí, un momento. ¿Puedo invitarla a comer algún día? Bueno, ¿y con Marie y Nora? Sí, claro, sí. Bien. Entonces ya la llamaré. Vale, bien. Hasta pronto. Adiós. ¿Ahora qué? Creo que tengo una idea. Tenemos que encontrarle una hembra. Así podrá volver a vivir su vida. Quería. Ah, Katia, el vino sin alcohol está realmente asqueroso. Lo compré sin darme cuenta. Bueno, tengo que irme. Pero ha estado genial. Hay que repetirlo. Sí. Ya te diré algo de Freddy, ¿vale? Genial, gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Buenos días. Hola. ¿Qué? ¿Estás solo? Mi madre está en el establo con las niñas. Toma. Es una carta de tu profesora. ¿Cree que es importante que la leas? Freddy. Esto tienes que decidirlo tú. Se trata de tu felicidad. No la de tus padres ni la de otra persona. Es muy importante. Decide con el corazón, ¿vale? Harás lo correcto. Thiago, ¿vale? ¡Gracias! ¿Hola? ¿No estás con las demás en el establo? ¿Qué te pasa tanto? ¿Te ha asustado? Estaba buscando una cosa. Déjame adivinar, ¿no es tu maleta? ¿Y de quién es? De Sandra. ¿Y qué buscabas? Es que lo he intentado, pero no puedo, es que no puedo, ¿sabes? ¿Qué no puedes? Mi madre dice que las otras niñas son débiles. No me importa lo del pan y la carne y solo bebo leche de soja. Pero es que me encantan los dulces. Entiendo lo que te pasa, pero no puedes robar solo por eso. Ya lo sé. Escucha, dejaré esto donde estaba y veré qué puedo hacer, ¿vale? Pero que no se repita. La madre de esta niña está loca. Mire, me ha dado una lista larguísima de lo que puede comer y de lo que no. Ni productos lácteos, ni productos con gluten, ni tampoco gominolas. Dios, esto es terrible. ¿Y si la llamamos? Es como hablar con la pared. Yo lo intentaría. Lo intentaré. Tengo un pigargo europeo, macho. Necesito una hembra. Puede que tal vez haya un ave herida a la que yo pueda cuidar y una vez curada pueda liberarlos a los dos. A lo mejor funciona y se emparejan. Sí, sí, lo conozco. Vale, eh, puedo ir ahora mismo. Vale, eh, prepáreme la fusta, mira como el viento trae aquí la lluvia. Coge la gabilla, coge la gabilla, mira como el viento trae aquí la lluvia. La madre no quería saber nada. Me ha dicho que viene a buscar a Lissi ahora mismo como siga metiéndose en su educación. ¿Y lo del chocolate? No, eso no se lo he dicho. Se habría subido al coche y habría venido corriendo hasta aquí en menos que canta un gallo. Y a la niña no le habría servido de nada. Es un poco como lo de su hijo y la selectividad. No, eso es algo totalmente distinto. Bueno, pues yo sí que le veo cierta similitud. Los dos niños tienen que hacer lo que quieren los padres y no les apetece. Eso es mentira. Freddy es un chico muy feliz. Va a heredar esta granja. ¿Qué más quiere un niño? Tal vez es lo que a usted le parece. Igual que para la madre de Lissi lo más importante es hacerle dietas. Pero yo lo único que quiero es lo mejor para mi hijo. Seguro que la madre de Lissi también. Siempre he intentado mediar entre Freddy y mi marido, ¿entiende? Verá, Freddy, a ver, vago siempre es una palabra negativa, es cierto. Pero siempre pensé, menos mal que va a heredar la granja, porque los estudios no se los va a sacar, solo tiene pájaros en la cabeza. Y desde hace un año, de repente se pasa el día estudiando, parece otro. Si incluso se ha buscado un trabajo, en el cine, como revisor. Entonces ya sabe que es importante para él. Eso es bueno. Sí, claro. Pero Freddy es nuestro único hijo. Y también hay que seguir con la tradición. ¿Quién va a quedarse con la granja si Freddy quiere estudiar y se marcha a viajar por el ancho mundo? ¿Quiere que hable con él? ¿Con Freddy? No, con su marido. No. Seguro que se enfada. Bueno, pues ya se le pasará. En fin, habrá que hablar del tema, ¿no? Usted quiere que su hijo sea feliz. ¿Venga? Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Tengo que guardar el secreto profesional No tiene que decirme exactamente lo que tiene Lo que no quiero es que al final le vaya a dar un infarto de verdad por ponerle nervioso ¿Y por qué iba a ponerle nervioso? La familia no sabe bien si solo es teatro o si de verdad tiene algo grave Imagínese, es una bomba Mire, cada vez que en su vida algo no va como a él le gustaría, ¡pam! Vuela por los aires Bueno, digámoslo así Tal vez él cree que es una bomba, por eso lo tenemos aquí en observación Pero su salud está tan bien que seguro que no va a explotar Por eso mañana le damos el alta Bien estás a verlo, gracias Pero tampoco lo altere demasiado, por favor ¿Yo? Pintarle las piezuñas a un pony, qué bueno ¿Señor Loeffler? Sí, soy yo Hola Katia Baumann, estoy ayudando en su granja Sí, ya me lo ha dicho mi mujer Muy amable, gracias ¿Se encuentra mejor? Bueno, esto es como los coches viejos Ya puedes hacerle las revisiones las veces que quieras, que nuevo no va a ser Sí, y además, aunque tuviera mil hijos, yo tengo que ocuparme de todo ¿Qué me va a contar? Mi hija está estudiando en Estados Unidos Me gustó mucho aceptar que se fuera Yo soñaba con que se quedara conmigo en Frulling Tenemos una casa grande, un jardín grande Creía que estudiaría aquí en Múnich Que se convertiría en médico Que conocería a algún médico, se enamoraría, tendría hijos Y que vería todos los días a mis nietos Un momento, ¿qué es lo que me está contando? En este momento no pienso hablarle sobre mi hijo Acabo de tener un infarto, no puedo alterarme No ha tenido un infarto, sino un ataque de ansiedad Oiga, aquí hemos terminado Señor Loeffler, no crea que yo no le entiendo Yo también temía perder a mi hija, es lo normal Pero eran mis planes para ella, no los suyos Váyase, por favor Solo es la selectividad Cuando se la saque, se le abrirá un mundo Si la encierra en una jaula, estoy segura de que terminará huyendo Es que está sorda, le he dicho que se vaya Pero si le abre la puerta, quizá vuelva en algún momento Y si tiene mucha suerte, no volverá a irse Ya está bien, voy a llamar a la enfermera para que la eche de una vez Quiero enseñarle una cosa Me lo ha mandado esta mañana mi hija Desde Estados Unidos Me falta el aire Le falta el aire, ya lo sé Su mujer ya me ha contado que es su numerito ¿Mi mujer? ¿Sabe ella que está aquí? Sí, ¿y sabe una cosa? Nadie Nadie se atreve a decirle nada directamente a usted a la cara Sí, por eso no viene su hijo a verle aquí Sino que... Viene la trabajadora social Que aproveche ¿Me ha llamado? ¿Quiere un café? Déjelo, ya no hace falta ¡Vamos, vamos! ¡Estoy yo primero! ¡Eh! ¡Oye! ¡Dejadme subir! ¡No, yo no quiero al lado de Maísa! ¡No, ya voy aquí! ¡No, lo he dicho! ¡Eh, niñas, bajaos todas! Tenemos que preparar a los ponis ¡Cóbrate, no me bajes! Siempre igual Meike y Tamara, ¿traéis la cesta de picnic de la cocina? ¿Vas a por unas zanahorias? ¿De postre para los ponis? ¡Claro! Si nos vamos de picnic, ellos también quieren un premio Y todas podréis coger las riendas ¡Sí! ¿Empiezas tú? Ah, sí ¿Sí? Necesito urgentemente un teléfono No, 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 no Lo estás haciendo muy bien Hola Soy la doctora Portado Sí, ya me imaginaba Bueno, sí Un momento, por favor Venga, arriba Arriba Muy bien Bien, pues bienvenida Gracias Bueno, estuvimos hablando de un pigargo europeo La hembra de pigargo Sí, está justo ahí Aquí intentamos ayudar a todas las criaturas ¿Sabe? Incluso operamos roturas de huesos Aunque no se puede ayudar a todas las aves A algunas, por desgracia, hay que sacrificarlas Por ejemplo, aquí teníamos a un cernícalo hasta anteayer Unos imbéciles lo tenían encerrado en una jaula de papagallos Estaba en los huesos cuando llegó No pudimos hacer más por él En una jaula de papagallos A veces me gustaría poder meter a esa gente dentro de una jaula Sí, tiene toda la razón Esta lleva aquí apenas dos meses Estaba fatal Tenía el ala rota Hola, pequeña Hola, bonita Creo que tengo un macho para ti ¿Me dejas emparejarte? A lo mejor está un poco loco Pero es porque se siente muy solo ¿No enloquecemos todos cuando estamos solos? Sí Bueno, ¿y cuándo se la puede liberar? Ya está preparada Bien, hasta mañana Sí ¿Señora Loveler? Era mi marido Ya lo ha aceptado Me ha dicho que si quiere que haga su selectividad Y estudia una carrera y que seguirá siendo su hijo ¿De verdad? Freddy se llevará una alegría ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Dónde está? Ha salido con la carreta de ponis Está arriba con las niñas ¿Quiere decírselo usted? Encantada Es el buzón de voz de Michelle Schmidt Deje un mensaje, gracias Michelle soy yo Tengo buenas noticias A ver, Freddy ya tiene permiso oficial de sus padres Para poder estudiar si quiere Solo quería decírtelo Voy a hablar con mi madre Yo no soy ella, soy Lizzie Y puedo comer lo que yo quiera Guay, ay Tiene alguien más con hambre La he hecho yo Qué rica Hola, menudo picnic habéis organizado Tenemos comida de sobra Uy, ahora no tengo hambre Vienes un momento, tengo noticias Chicas, dejadme un poco, ¿vale? No No Qué malas ¿Cómo? Debe de ser un malentendido Ahora no entiendo nada Creía que el problema era tu padre Sí, mi padre era un problema Pero no es la razón principal A ver, le conozco muy bien Y ya sé cómo debo manejarlo Entonces tú no quieres estudiar Creía que querías hacer la selectividad Sí, no Sí, a ver Aparte del gruñón de mi padre Hay otra razón por la que he faltado tanto Pues venga, cuéntamelo No puedo contárselo Se va a reír de mí No voy a reírme Prometido Venga Tengo mal de amores A ver Estoy muy enamorado Perdida Destructiva Enfermiza Y desesperadamente ¿De una chica de tu instituto? Sí Vale A ver A ver si lo he entendido Tú estás enamorado de ella Pero ella no de ti Sí Y como lo pasas mal Porque tienes que verla cada día Ya no quieres presentarte a la selectividad ¿Correcto? Ya le dije que se reiría No, me estoy riendo Hay formas de reírse Que no se reflejan en la cara No, lo que está reflejando mi cara Es que me cuesta entenderlo Cuando la veo en el instituto Sufro mucho Porque sé que no podemos estar juntos Freddy A tu edad me enamoraba de alguien distinto cada 15 días Veo que no me ha escuchado Estoy sufriendo Pero las cosas cambian Escúchame Algún día te arrepentirás De haber echado a perder tu futuro por una chica No puedo seguir yendo No, no pienso ir más Ya está, se acabó Freddy, ¿cuándo vienes? Sí, ahora voy Si no vienes Vamos a comernos toda la ensalada de patatas Gracias, igualmente No, 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 no Bueno ¿Qué ha dicho? ¿Está contenta? No quiere volver ¿Qué? ¿Y eso por qué? ¿Freddy tenía novia? Que yo sepa, no Y no sabrá de quién está enamorado ¿Freddy está enamorado? En casa nunca cuenta nada Bueno A mí me ha dicho que está enamorado de una compañera de clase Y que como no es un amor correspondido y lo pasa mal, no quiere volver ¿Y qué hacemos ahora? Pues habrá que enterarse de quién es la chica E intentar convencer a Freddy de que un mal de amores no es el fin del mundo ¡Ay, madre! Hola ¿Qué haces aquí? ¿Has suspendido? Hemos suspendido a todos A mí no me des explicaciones Es tu padre quien te las pedirá Pensaba que ibas a decirme que Lale le ha dado un sartenazo en la cabeza Y que por eso ya no se acuerda de que tiene un hijo ¿Te vienes conmigo a casa? Espérame abajo ahora ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces tú aquí? Oye, olvida el mensaje que te he dejado en el móvil esta mañana ¿Por qué? Freddy tiene mal de amores Está convencido de que es el fin del mundo No quiere volver ¿Te ha dicho que no quiere volver al instituto porque está enamorado? Sus palabras textuales han sido Perdida, destructiva, enfermiza y desesperadamente ¿Se te ocurre quién podría ser? Mañana hago la recuperación de química Ya Así que tienes que explicármelo ¿Puedes venirte a mi casa? Sí, claro Lo siento, Katia Pero esta es la tontería más grande que he oído en toda mi carrera como profesora Michelle, no puedes decir eso de al chico tan joven Los padres nunca se han preocupado por él No fue hasta que yo le di un empujón cuando empezó a estudiar Ya, pero si se cierra en banda ninguna de las dos Podemos hacer nada por él Mira quién fue a hablar, la que nunca se rinde ¿Cuántas veces te has plantado delante de mí para pedirme ayuda? Venga, Katia, ahora te toca a ti Por favor, ayúdame con esto Ya, pero ¿qué quieres que haga? Bueno, tú trabajas con esa familia ¿Leyó mi carta? ¿Le has preguntado? O quizá... No sé, si hablas con Adrián A lo mejor puede hablar con Freddy Y convencerle de que no lo tire todo por la borda Señor Smith, la reunión va a empezar Porfa, porfa, porfa Ah, porfa, porfa, porfa ¡Taxi! Eh, taxi Hasta yo sé lo importante que es la selectividad Por eso hoy voy a quedarme en casa sin salir Pues muy bien Oye, ¿tú eres muy amigo de Freddy Loeffler? Amigos es mucho decir, más o menos Al menos ya no nos pegamos Ah, entonces era él Es el que le diste un puñetazo por Nora Eso ya es agua pasada Desde hace medio año es otra persona Ya no fuma María, se porta bien con todos Siempre ayudando Se puede decir que hasta es un empollón ¿Y qué ha pasado? No tengo ni idea Y aunque falta un montón a clase Sigue sacando unas notazas en los exámenes No sé, es flipante ¿Alguna vez tuviste un compañero así en clase? No viene, no estudia, pero es el mejor Sí, sí, los conozco ¿Y sabes si tenía novia? ¿Freddy, novia? Que yo sepa, no está con nadie Te pregunto si la ha tenido o si está enamorado en secreto De ser así, ya te digo yo que ha guardado muy bien el secreto ¿Por? ¿Sabes que quiere dejar los estudios? Bueno, lo que sé es que discute mucho con su padre por eso Uno quiere y no puede y el otro puede y no quiere ¿Qué? Estudiar la selectividad Va, bla, bla, bla Venga, tú no te quejes Que hoy me toca hacer la declaración de la renta del párroco Porque es tu obligación ¡Qué gracioso! Yo no quería que ella viniera para llevarme a casa Pero cuando yo le dije por teléfono que ella no siempre tiene la razón Se enfadó muchísimo Tu madre no lo hace con mala intención Ella te quiere ¿Podéis consolar un poco a Lizzie? Enseguida vuelvo ¿A dónde vas, Freddy? Tengo que ayudar en el cine y luego he quedado con mis amigos La señora Baumann me lo ha contado todo ¿Qué te ha contado? Porque tiras la toalla antes de la selectividad El por qué no importa Voy a hacer lo que los dos queríais, ¿no? Lo que queríamos Lo que quiero es que tú seas feliz Te entiendo bien, Freddy Tu padre tampoco quería estar conmigo al principio Pero yo luché ¿No quería estar contigo? La abuela decía que yo no era buena para él Le parecía terrible Pero yo puse mucho empeño Y al final le conquistaste Y al final le conquisté ¿Crees que ella podría quererte? No lo sé Habla con ella A veces hay que convencer a la gente para que sea feliz Estuvimos juntos cinco meses Y no me aburrí ni un segundo Dios, seguro que parezco un cursi Pero es la mujer de mi vida, mamá Me imagino haciendo todo con ella Sí, hasta me veo teniendo hijos ¿Tan pronto? Paso a paso Seguro que es una gran chica Y pienso que sería una idiota si te deja escapar Gracias, mamá Bueno, la llamaré otra vez ¿Vienes? Ya voy ¿Qué hacemos ahora contigo? Tengo una idea Vamos a comernos un helado Sí Sigo sin entender por qué vamos a comer con ella Si no la conocemos Sí, fue la que curó a Blackie Vaya Si vamos a salir a cenar con todos los que nos han ayudado Vamos a comer fuera siempre ¿Te gusta, papá? Claro que no, hija No la conozco Los chicos y las chicas pueden ser solo amigos ¿Podríamos entrar y cenar tranquilamente? Sí Sí, estaría Hola Hola He venido un poco antes Hola Hola Hola, soy Nora Yo soy Filipa Qué fuerte ¿Qué? Es la chica más malota de clase Ligi Engels Hola ¿Qué haces tú aquí? Trabajar Para el carnet de conducir ¿Queréis que os traiga los menús? Yo aquí siempre pido el schnitzel Que está muy rico Sí, para mí también Y yo y un zumo de manzana Vale Pues a mí tráeme el menú, ¿de acuerdo? Ah, y también quiero un agua mineral Del tiempo Sin gas y también sin limón A lo mejor deberías apuntarlo, ¿verdad? No sé a qué te líes A mí me parece muy maja Sí, y yo me quedo sin bebida Odio la declaración Al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios ¿Eh? Lo decía Jesús Es la única razón por la que está de tan mal humor Ah, suficiente También estoy enfadada por Freddy Loeffler No entiendo por qué tira por la borda Su futuro de este modo Los jóvenes tienen derecho a cometer errores Tienen tiempo de sobra para corregirlos De todas formas, falta el IVA Tenemos que volver a pedirlo Bueno, si quieres, puedes venir para ver cómo se conocen ¿Es un águila de verdad? Ajá Es un pigargo Y el macho no ha encontrado a ninguna hembra Así que pensó que podía emparejarse con el ala delta Ajá Bueno, no sé lo que pensaba Pero a veces te enamoras de quien no debes Y a veces las psicópatas acaban con los mejores chicos ¿Le parece bien si paso a recoger la mañana? Sí Claro Entonces vamos, ¿vale? Seguro que será bonito Espero que mi plan funcione, pero no sé La naturaleza nunca es predecible Uff, hace fresco Bueno Muchas gracias otra vez No hay de qué Buenas noches Que descanse Que descanse No hay de qué 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 ¿Michelle? Katia. No es lo que parece. Yo creo que sí lo es. Nos queremos. Calla, anda. Esto es increíble. Katia. Mierda. Me han tomado el pelo muchas veces en mi vida, pero esto es el colmo de los colmos. Katia, yo... Pero tú estás mal de la cabeza. Eres su profesora. Es menor de edad. Casi tiene 18. Pero es ilegal. ¡Silencio ahí abajo! ¡Van a dar las dos! ¡Perdonen! ¿Por qué no me lo contaste? Porque habrías intentado disuadirme. Por supuesto. ¿Te acuestas con él? Claro que te acuestas con él. ¿Por qué pregunto? Ha sido un error. Queríamos vernos hoy por última vez, ¿sabes? Hace diez días que le dejé. Ya lo he visto. O sea que tú eres la alumna que le ha roto el corazón, ¿verdad? Y yo llevándole tu carta. Seguro que era de amor. Casi le había convencido de que volviera al instituto cuando pasó lo de su padre. Me has mentido todo este tiempo. Katia tiene mucho talento. No quiero que por mi culpa no se saque la selectividad. Creo que estoy soñando. ¿Es que no tienen cama en casa? Nunca me había pasado. Solo he salido con hombres mayores. Eso a mí me da igual, Michelle. Es que tenía tantas preocupaciones. Estaba cuidando a mi madre con demencia en casa. Ahora está en la residencia, pero voy todos los días a verla. Y el estrés del instituto... Es que ya no podía más. Y para el amor y el romanticismo, nunca había tiempo. Todo eso lo entiendo. ¿Pero por qué él? Yo solo quería ayudarle. Tomaba drogas. Las vendía. Iban a expulsarlo del instituto. Solo quería saber... ¿Qué había detrás de eso? ¿Por qué lo hacía? Había levantado un muro frente a sí. Y un día le pregunté si quería salir a pasear conmigo a los perros. No necesitaba tantos datos. Pero quiero que tú lo entiendas. Ni tengo que entenderlo. Ni voy a entenderlo. Cuanto más profundizábamos, más interés mostraba en los estudios. Era otra persona. Quería aprender y saber. Nos gustaban los mismos escritores. Lee a Leandem Monberg. Vamos, ¿quién lee algo así a su edad? Fue una desintoxicación intelectual. Que acabó contigo en la cama. Michelle, me has metido en una situación muy comprometida. Se ha acabado. Te lo prometo. Me parece una total falta de respeto meterse de esa manera en cómo educo a mi hija. Yo es que estoy alucinando. Dejo a mi hija aquí. Me vuelvo a Berlín y tengo que venir otra vez. Se suponía que iba a pasar dos semanas en una granja de ponis, no de lavados de cerebro. ¿Se cree la Super Nanny? Primero entre en casa. Vamos a hablar como dos personas civilizadas, señora. ¿Acaso está insinuando que no soy una persona civilizada? Vaya por Dios. Pobre niña. Ha vuelto a casa. Sí, y menudo recibimiento. Por no decir el hecho de que quiere inculcarle a mi hija su mentalidad carnívora. Vaya, pobrecita. Su hija roba chocolate. ¿Le parece a usted normal? Pase, por favor. Vamos. Tenía usted razón. Yo no quiero ser ese padre. He estado hablando con mi hijo. Y le he dicho que es él quien tiene que decidir sobre su futuro. Estoy muy orgullosa. Bueno. Gracias. Ya sé lo que va a decirme. No sé qué especialidad habías escogido, pero he buscado todos los institutos de la zona. Pero tienes que ir personalmente. Me casaré con ella. Freddy. Lo que hacéis es ilegal, ¿sabes? No. Es amor. Eres menor de edad y ella es tu profesora. ¿Usted conoce la historia de... El presidente de Francia? Pero tú no eres el presidente de Francia. Se enamoró a los 17 de su profesora. Era madre de tres hijos. Brigitte estaba impresionada con el talento y la tenacidad de su alumno. En los ensayos de una obra de teatro surgió el amor. Y para no provocar un escándalo, Macron se cambió de instituto. Cuando se despidieron, le prometió que algún día se casarían. Trece años después, volvió y el presidente cumplió su promesa. Entonces ya sabes qué hacer. Y la boda la organizas dentro de trece años. Se acabó. El trabajo o los nervios. No lo sé. Ahora mismo no puedo distinguir lo uno de lo otro. ¿Tan difícil ha sido los Lovler? Digámoslo así. Las granjas de ponis no son tan idílicas. Vamos a comer algo. Me muero de hambre. Sí. ¿Snitzel? Bueno, le deseo todo lo mejor en libertad. Espero que mi plan funcione y que los dos se gusten. Seguro. Vale. Nada. Gracias. Mucha suerte. Adiós. Adiós. Qué bien poder venir aquí. Nada de pedir comida, ni comer en la oficina, una comida tranquila en la terraza. Sí, parecen unas vacaciones. Bueno. Espere un momento. Pero menuda sorpresa. Mamá, ella es la que nos cuidó durante unos días. Hola. Mamá se queda hasta mañana y luego se vuelve a Berlín. Qué bien. Sí, me apetecía hacer algo con mi hija a solas. En la granja están muy ocupados porque su hijo se ha ido el fin de semana afuera. ¿Y a dónde se ha ido? No lo sé. Lo hemos visto con una bolsa de viaje. Mamá, aunque esto no te guste, pruébalo al menos, anda. Que no quiero. Que tengan un buen día. Igualmente. Pero zumo sí que quiero. Ya le he pedido un zumo de manzana. Estupendo, pero tengo que hacer una llamada. Granja de Ponies Loffler. Señora Loffler, soy la señora Baumann. ¿Está Freddy? ¿Puedo hablar con él? Freddy se ha ido este fin de semana afuera. Dice que con sus amigos, pero yo creo que se ha ido con su amiga. Gracias. Padre, voy a tener que interrumpir las vacaciones. Tengo que irme. ¿Por qué será que no me extraña? Lo siento mucho. Demasiado bonito para ser verdad. Señora Baumann, ¿viene a ver a la señora Smith? Sí. Se ha ido este fin de semana. Yo me he quedado cuidando a sus perros. ¿Y no sabe a dónde se ha ido? Sí, a un hotel en Austria con sauna y todo eso. ¿Sola? No, no, acompañada. Tenía que recoger a alguien. Bien. ¿No le gustan los spas? Sí, sí. Bien, ya la veré otro día. Gracias. Sí, es muy importante. Yo tengo el número de teléfono del hotel. Me lo ha dado por si tenía algún problema con los perros. Hotel Elizabeth, buenos días. Sí, una pregunta. ¿Dónde está su hotel exactamente? En Seffeld, Oberes, Gassenfiertel. ¿Puede darme el código para el GPS? Es el 6100. Gracias. De nada. Gracias. Pero tú estás mal de la cabeza. Eres su profesora. Es menor de edad. Casi tiene 18. Es ilegal. Hace 10 días que le dejé. Me has mentido todo este tiempo. Se acabó, se acabó. Es menor de edad. Es ilegal. Buenos días. Estoy buscando a Michelle Schmidt. Está alojada aquí. Un momento, por favor. A ver. Creo que no está en su habitación. ¿En qué habitación está? Soy una buena amiga. Lo lamenta. Entiendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una habitación de esa cara. ¿Sin nombre? Sí. Buenas tardes. Alguien la está llamando ¿Qué haces tú aquí? Eso debería preguntarte yo Me prometiste que cortarías con Freddy y me lo juraste Sí, y he cumplido mi promesa ¿Ah, sí? ¿Y esto qué es? ¿Crees que estoy aquí con Freddy? He sacado a mi madre de la residencia A saber cuánto tiempo nos queda, ¿sabes? ¿Qué es tu madre? Oh, vaya, perdóname No hay nada que perdonar Metí mucho la pata Le quiero de verdad Tal vez algún día, quién sabe Sí, quién sabe, Dios Estás aquí con tu madre, lo siento De verdad, ya no te molesto más Quédate Aquí tienes unos albornoces muy mullidos Así retomamos el día de chicas, ¿no? Convencida Voy a saludar a tu madre ¿Pero por qué, tío? Porque me cambio de instituto ¿Por qué? Dicen que el instituto de Rosenheim es muy bueno Ya, pero vas a perder una hora de camino cada mañana Se han calentado en el coche No es tan grave Bah, tío, sabe a pis caliente, es gravísimo Me refiero a tener que ir a Rosenheim ¿Qué culpa tengo yo de que se caliente? Es por el calentamiento global Ya, yo lo llamo mierda global ¿Y cómo vamos a enfriar la cerveza? El agua de ese arroyo estará congelada ¿Y a este qué le pasa? Así es, Freddy Marí, mira ahí Ala, es enorme Sí, y cuando extiende las alas es todavía más grande que el señor Weidinger Bueno, esperemos que se vaya de una vez ¿Puedo abrirlo yo? Sí, claro Con cuidado Muy bien ¿Se han encontrado? Sí Sí Esperemos que para siempre Mucha suerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!